Señor, que debuta en un campeonato del mundo, también, mira aquí está María. María Torres, cubité final, más de 68 kilos, se enfrenta a la egipcia Chabán Oquila Mena. Ahí ha o cinturón azul, la número 13 del ranking mundial. María es la número 6 del ranking, está muy bien posicionada y ahora subirá con esto, pero yo creo que eso demuestra que está por encima de esta competidora y creo que lo va a demostrar hoy en el tatami, porque además está brutal este campeonato y sabe que no se le puede escapar esta oportunidad, porque es una oportunidad única. Una oportunidad única, sus resultados en Premier, una plata, tres bronces, cuatro medallas, campeonatos continentales, no ha sumado y tampoco en campeonato del mundo, es decir, esta va a ser su primera medalla en un campeonato del mundo individual. Ella quedó ya tercera en Madrid, por equipos. Eso es, a nivel individual. Eso es, pero individual sí es su, sería su primera medalla en un campeonato del mundo senior, así que creo que sabe que es una oportunidad única y no la va a... 24 añitos. Bueno, pues arranca. Vamos. Ya lo sabe Naka, rojo, María Torres. Se ha adelantado ahí la egipcia. Se ha sacado ahí un puño que le va a servir para sumar el primer yugo. Sí, el sensu también, la ventaja, pero bueno, esto no ha hecho más. No ha hecho más que empezar. Llevamos 6 segundos, eso es. María tiene mucho tiempo para remontar. Venga, María. A ver si hubiera gustado que hubiera empezado de... Al revés, pero bueno, muchísimo margen, muchísimo tiempo. María, Aka, cinturón rojo. Es muy explosiva peleando y María lo pelea todo. Es una rafa nadal, lo pelea todo hasta el último segundo, o sea que no da nada por perdido. Así que lo va a luchar hasta el último segundo. Viendo, esperando el momento, la distancia. Ahí se ha resbalado la competidora egipcia. Ahí continúa. En un momento el yugo, el puntito, esa técnica del puño que vuelve a intentar la egipcia. Frente ahí una proyección. La española se agarran, se detiene. Bueno, pues, a ver. Sí, en un momento una molestación, ¿no? Vamos a ver. A María, ¿no? Parece que... No tienen claro lo que quieren darle. Es lo que va a ser gesto, que ha arrancado, que ha comenzado. Sí, pero no tiene claro a ver qué le va a dar. Yo creo que le va a demonestar por agarrarse, sí. Efectivamente. A las dos. De la categoría, dos ambas. Eso es. Venga, María. Queda mucho tiempo. Quedan dos minutos largos. A ver. Uy, ahí intenta. Tiene que ahí nivel medio buscando a Guasari. Para cobrar ventaja. No pudo. ¿Qué hay? Venga. Venga, María. Agarrando la egipcia. Está muy metida María, ¿eh? Yo creo que María... Sí, yo... Ha pedido esa técnica, la ha pedido Irene, ha pedido la tarjeta. Yo creo que va a puntuar, ¿eh? Ese yuco. Esa técnica de puño por... Por arriba. A ver. A ver. A ver si lo vemos ahí. Yo no sé qué están ahí poniendo. Pues a ver, a ver, a ver. Creo que no se aclaran con el video review. Esto es lo que ha pedido. Ahí podría ser, a ver. Hombre, la técnica llega clara, ¿eh? Me parece que sí. La técnica llega clara. Y de no haber... Y de no haber... Hombre, vamos a ver cómo lo valoran ellos. Pero yo creo que se lo van a dar. Vamos a ver. No. No se lo dan. No se lo dan. Ay, qué pena. Hemos perdido esa oportunidad de la tarjeta. Bueno, pero... Sí se lo dan, sí se lo dan. Ah, bueno. Parecía que habíamos visto la... Sí, sí se lo dan, sí se lo dan. Sí se lo dan, sí se lo dan. Ah, bien, bien, bien. Sí. Me parecía, digo, yo lo veía muy claro. No, no, claro, pero... Venga, María. Bueno, un yuco, un punto. Igual que, pero cuidado. Sensu, la egipcia necesita al menos... Otro punto más. Otra técnica, otro puntito, otro yuco. Venga, María. Minuto y medio. Venga, minuto y medio. Queda la mitad, queda mucho. Quien está ahí, cuidado, ¿eh? Tiene que tener cuidado con esas arrancadas de la egipcia. Con esa técnica arriba lo intentó. Primero también un desequilibrar a María y con ese barrido. No lo ha conseguido. Se ha defendido bien. A ver. Van a amonestarla otra vez por agarrarse. Ha agarrado, sí. A María es la segunda amonestación también para la egipcia. Van empatados menos en el senso, en todo. A ver. Primero María, un puntito. Un punto suficiente. Un punto suficiente. Un punto seguro. Para conseguir el oro en más de 68. Venta cómo pasa. Pasa largo. Ha caído el bucal. Se le ha caído el protector bucal a la egipcia. Se ha visto claramente. Cómo se ha caído. Ahí está. Van a amonestarla con una técnica de categoría. O sea, con una amonestación de categoría 1. Que es por exceso de contacto. Eso es. A la española. A María Torres. Venga. Un minuto todavía, María. Un minuto por delante. Puedes hacerlo. Siempre. La egipcia siempre saca esa técnica. Pasa. No, ahí no quería distancia. Intenta. No, no, no. ¿Sí? Es que no vemos las banderas. Sí, es que no vemos las banderas. Vamos a ver. Sí, señor. Sí, señor. Dos banderas. Es un problema, es un problema, es un problema de realización. Es decir, tenemos que ver, tenemos que ver las banderas. Dos banderas. Dos banderas. Sí, señor. Y es esto. Arriba. Vamos, María. Y pon. Sí, señor. Cuatro, uno, la máxima puntuación, pero insistimos, o sea, al estar aquí llevándoles en el locutorio, aquí en Torre España, pues los comentarios y no ofrecernos la realización, un plano más abierto para determinar, pues ahí tenemos a María Torres, cuarenta segundos, cuatro, uno, el oro un poquito más cerca, pero cuidado, cuidado con la agencia. Tiene que tener mucho cuidado ahora de que no entre ninguna pierna. Con la pierna de la egipcia. La tiene que administrar porque... La está tirando del pelo. Un hipón de la egipcia. La está tirando del pelo, por Dios. Imaginemos, no, es un posible hipón de la egipcia, pues equilibraría el resultado. Venga, María. Equilibraría el resultado y con el... Tiene que tener cuidado María con las amonestaciones porque lleva tres ya de categoría dos, no puede permitirse. Pues queda medio minuto, a ver cómo administra. Bueno, fíjate, enseguida ha salido la egipcia. Sí, claro, ella va a lanzarse. Van a pedirlo, van a pedir la tarjeta. Bueno, pues la referencia de vídeo. Lo pide rápidamente. Yo creo que no ha llegado. Yo creo que ha dado, ha chocado la mano de María. Creo que ha chocado la mano de María. Yo creo que no ha llegado, pero... Ah, están pidiendo... Sí, están pidiendo eso, pero... Sí, están pidiendo eso, pero yo veo claro, mira las manos de María aquí levantadas, defendiendo la técnica. Yo veo claro que no, vamos. No le pueden dar eso, hombre, mira las manos aquí. Sí, sí, yo veo las sensaciones que no, desde luego, por supuesto, pero... Bueno, ella ha defendido con las dos manos, a ver, a ver ahí más cerca. No, hombre, no, eso no se lo pueden dar. Venga, vamos a ver que ya han tomado la decisión. Yo creo que no, ¿eh? Han tomado la decisión. No digo nada, pero... Han tomado la decisión y a ver qué vemos. ¿Qué vemos ahí? Me parece que sí, ¿no? Que habían tomado o... No sé. O van a continuar, van a rebobinar, veamos. No sé, están dando la orden, no sé. No, claro que no. No, no, no podía ser, no podía ser. Así que quedamos con la ventaja del Ipón, de la española, ese 4-1. A ver. María ha marcado. María. Venga, venga. Ahora tiene que ocuparse de no... Rojo, pues es un... De que no la amonesten. Un yuco. Venga, María. Otro puntito, 5-1. Ahora ya no está a tiro de Ipón. Ahora ya no está a tiro de Ipón y lo que tiene que evitar es... Es las amonestaciones. Que la amonesten, efectivamente. Tranquila, María, tranquila. Venga. Venga. Marcado Ipón. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. 5-4. Ahí ha valido esa técnica. Venga, María. Arriba. Pero es que, insisto, no vemos las banderas. No vemos las banderas, no es complicado. Bueno, venga, ahora sí que con un puntito... Mucha tensión, ¿eh? En esta final. La eficiencia, hombre, muchísima tensión. A ver. La ha pedido, ha pedido la tarjeta Irene, muy bien. Sí. Porque quedan 7 segundos, baja un poquito la tensión y... Y si ya se lo dan, ya ni te cuento. Ya la ha pedido anteriormente. Sí. Se lo dieron. Y fue positivo, se lo dieron. Esta no se la van a dar. Esta no se la van a dar. No se la van a dar, pero bueno. Está bien pedida, hay que agotar la... Rompe un poquito, rompe un poquito el ritmo. Rompe un poquito el ritmo, efectivamente. No es así. La petición de Yuko, un puntito. Así puede ganar. Así puede ganar. 5. María, vamos. Eso, sal de ahí. No puede. 1. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya no hay tiempo para más. ¡Ya, ya, ya! ¡Oro! ¡Oro! Yo lo que... ¡Sí, señor! Lo que no entiendo es cómo no se para antes el combate. ¡Medalla de oro! ¡Medalla de oro! En un resultado, en un final realmente intenso. ¡Ah! ¡Campeona del mundo! ¡Sí, señor! ¡María! Venga, ahí es nada. ¡Campeona del mundo! A nivel individual. A nivel individual. No tenía medallas del campeonato de Europa. Campeonato del mundo. Oye, primera medalla, pues. ¡Medalla de oro! ¡Qué grande, qué grande! ¡Qué bien, María! En la categoría más alta, más de 68 kilos. María Torres, fantástica. ¡Qué bien, María! ¡Qué bien! Tenemos otra medallita de oro, después de la de Sandra. ¡Ay, Dios, qué bien! ¡Muy bien! ¡Me ha hecho increíble, María! ¡Muy bien, muy bien! Mira, ahí la tenemos abrazándose con Irene, la seleccionadora nacional. Ex-deportista y gran deportista ha sido Irene. Veamos cómo esa penalización de categoría 1 cuando le salía de ahí, bueno, pues, al final se adelantó la gira. Pues no sé si era ese el punto final, pero hubiera estado bien verlo. Bueno, ahí estamos ya en la imagen del podio. Sí. Bueno, vamos a ver a María. Vamos a ver a María. Efectivamente, que es lo que nos interesa. Vamos a ver a María Torres. Subir. Mira. Vamos a ver la noche. Ya la estamos viendo. Ahí está María, dispuesta, y la egipcia, a continuación, primero, los medallistas de bronce. María Torres, que ya se ha... Ya se ha peinado, ¿eh? Ya se ha peinado. Se ha puesto guapa como es ella. Eso es lo que te iba a decir. Ya se ha cruzado la coleta. Yo tenía claro que María no iba a subir a ese podio despeinada porque ella es muy coqueta y lo tenía clarísimo. Bueno, pues es que para recibir el oro, oye, hay que estar en las mejores condiciones posibles. Efectivamente. Y ahora mismo lo estaba ya. Tanto una como uno, oye. Ahí tenemos a todo el equipo español. Ahí los tenemos a todos. Acompañando a María en esta recogida del oro. Están todos nuestros chicos de cata por equipos también que participan mañana en su final. Veíamos a Babacar ahí que ha peleado en esta sesión matinal por el bronce. Eso es. Además de 84, no ha podido. Ay, María, está muy emocionada. No sé si se... Mira, ya está llorando la pobre Inú y todavía no ha subido. Bueno, pero es que, a ver, conseguir el oro en el Campeonato del Mundo, en un Campeonato del Mundo, es lo más como puede serlo unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Es decir, que qué más puedes conseguir más allá del título mundial. La cazaja y la croata, medallistas de bronce. Más de 68. Qué emoción. La egipcia, La Plata, sus campeonatos del mundo. Emocionante, ¿eh? Emocionante la final. Ha sido una final impresionante, ¿eh? Ha sido una final increíble, con mucha emoción, mucha tensión hasta el final. Y nos ha tenido ahí en vilo hasta el último momento. La verdad, ese arranque de ganando la egipcia, ya nos ha desconcertado un poco. Pero, mira, ahí está enseñando una foto de algún familiar, seguro. A dedicárselo, ¿no? Sí. Medalla de plata, bueno, medalla, sería medallón, ¿no? Ahí está. Y medallón de oro, ¿para quién? Para María Torres. María Torres, campeona del mundo. En Dubái, en Dubái 2021. Dubái 2020, un año después, 2021. Y más de 68 kilos, la categoría más alta en mujeres. Ahí lo tienen. Oro, María Torres, García, campeona del mundo. Qué grande, María. En Dubái. Qué grande, María. Y muy joven, 24 años, fíjate. Qué futuro le espera, ¿eh? Pues sí, de seguir de esta línea, respetar las lesiones al final, todas estas cosas, ¿verdad? Sí, eso es verdad, que siempre hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pero bueno, si ella sigue así, sigue trabajando en esta línea, pues ahora mismo ya ha llegado a lo más alto. Así que, bueno, pues... Ahí tenemos al equipo español. Ahí los tenemos a todos, mira, todos están ahí los chicos de Kumite, los chicos de Cata. Ahí acompañando a María. Todo el equipo, todo el equipo. Acompañando a María. Haciendo piña. Sí. Sí. Bueno, pues María, que no cabe en sí, que no cabe en sí, que... Está muy emocionada, como no puede ser de otra forma, porque... Bueno, es que es campeona del mundo. Es campeona del mundo. Es campeona del mundo. Sí, es para... Está malagueña. Son palabras mayores, ¿eh? Campeona del mundo. Campeona del mundo. María Torres. Ahí hay medalla de oro. María Torres. Pues sí, ahí cerramos el turno de los españoles por hoy. Pero mañana, mañana más. Mañana tenemos aseguradas otras dos medallas. Bueno, mañana ante Japón, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.